El Terrible La canción del mejor delantero del mundo Dice si No Martin Grace 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 No me hables de Maradona Nuevo dios de la pelota Goles en cada templo Una velita para su juego El delantero del pueblo Le dicen no tener valor Pero ahora todos están gritando Gol 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 Criado en la humildad Jugador de barro no conoce la facilidad Bajador de armario es trabajador ejemplar Cuando pisa el área el rival empieza a temblar Sin ser super estrella Ahora es super star Ni Luis ni Des Siempre con nuestros debes Martin Grace With Martin Grace Martin Grace Martin Grace Martin Grace Wait Martin Grace Marcio En su juego, descubre un nuevo dios, libador de pelotazos, gana notador, el héroe pepinero. Ahora triunfa en el cap no, jugador del volón, no conoce el dolor, te saluda como nadie y marca como dios, las sonrisas de los niños. Son su motor, la ilusión de lo que no tuvo nada, corriendo detrás de un balón, la ograna latiendo en su corazón, de bandera nuestra ilusión. Nadie como él, dulce como la miel, Messi su aliado fiel, mi dios es danés. Martin Blake, with Martin Blake, with Martin Blake, with Martin Blake. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.